¡Sueldo! ¡Hay que ser demasiado godo! ¡Oye, Lucho! ¡Lo van a chetear! ¡Lucho! ¡Sueldo! ¿Qué sueldo si ha renunciado? Hay que ser demasiado godo, que yo renuncio hoy y voy a cobrar... Perdón, 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 ¿cómo demasiado godo? ¿Qué es un demasiado godo? Este sí, pero... ¡Ah! ¡Hay que ser demasiado godo! ¿Qué godo? Oye, yo renuncio y quiere que me pague. ¿Cómo le van a pagar? ¿Cómo le van a pagar? ¡Le deben, carajo! ¡Pero cómo se entiende! ¡Cómo le van a pagar si ha renunciado! ¡Tema cerrado! ¡Tema cerrado! ¡Ya está ya! ¡Pero entiende si ha renunciado, ¿cómo le va a pagar? ¡Cómo le va a pagar si ha renunciado! ¡Ya! ¡Ya godo, godo, godo! ¡Ya, ya, ya! El señor, el señor... ¡Madre! A mí me enseñaron a explicar con...